Fíjense, ¿para qué los quiero si tengo drones para volar? Soy Mariana Blanco y esta es mi story Bien, ¿ya estamos cerca del parque? No, todavía no es fácil Es que digo que por semáforos es como... 20 minutos, ¿ah? ¿Y cómo se llama el parque? Masayoshi Masayoshi, ok Es el parque de las quinceañeras y de los... Save the dates Me ha tocado, como también hago todo lo que me pidan con drones Yo ofrezco esos servicios Ok Entonces de pronto necesito un video de save the date con drones ¿Y dónde va a ser? Ah, en el Masayoshi Ah, sí Otra vez Otra vez Y me ha tocado ir en fin de semana hasta cuatro fotógrafos haciendo sesiones Y así casi casi te formas porque todos quieren en la parte bonita Claro Es que yo lo desocupo y así ¡Corran! Es hora de tu sesión Y pues, otra vez ¿Alguna vez te dedicaste a lo que era de tu carrera? Sí, ejercí un tiempo en un laboratorio donde hacíamos muestreos de agua, suelo y ahí ¿Y qué tal? Pues está padre Era parte como también de, esa chavita va a venir a tomar la muestra Ajá Y así, sí, yo lo voy a tomar Pero es que hay que ponerse el arnés para bajar a la tubería porque a veces si iba a una zona industrial Ajá Pues tienes que ingeniártelas para hacer la toma de muestra Claro No la descargas Entonces ahí pues ya me descolgaba y tomaba la muestra y pues como siempre he sido así súper delgada y chiquilla Ajá Entonces era así como que ella se va a subir a la chimenea a tomar la muestra Claro que sí, espéreme, déjeme, le muestro Obvio Y ahora que estás ya en este universo del dron, o sea, por ejemplo, como a qué hora te levantas, ¿cuál es una rutina así de tu día? Ah, no, pues soy freelance, entonces nada más me... Cuando tienes trabajo Nada más madrugo cuando tengo trabajo Y si no, dices, me despierto a las 11 y media, 12 Pues no, soy muy mañanera ¿Ah, sí? Como a las 8 de la mañana ya me levanté y empecé a... Y aparte pues tengo perros Entonces es así de, oye, ya quiero hacer pipí Ah, no me manches O sea, ahorita... Ahora traigo dron, baterías, el cargador, el iPad y ya, todo lo que necesito Muy bien, vamos a empezar a volar drones Ahí vamos a empezar a volar ¿Dónde estás? Eso que se escucha es en helicóptero ¿Ah, sí? Entonces si yo ahorita subo, tengo que ver a qué altura y qué dirección va a tomar Porque si no, colisión Ah, claro, sí es cierto, ya está cada vez más ¿Cuál fue tu primer drone? No, mi primer drone, mío mío, fue un hexacoptero, un tarot Era como de este también ¿De ese tamaño era? Entonces le plegabas los brazos Ajá Ya lo abrías y eran seis brazos Ajá Seis motores Y cargaba una GH4 El primer drone que llegó a Skygraver, la empresa, fue un Phantom 2 Y Skygraver es la empresa que fundaron Ajá ¿Ustedes? Que se dedica justamente a ofrecer servicios de producción y fotografía aérea Yo a mí lo que más, más me dedico es a comerciales, series, cine, publicidad También hago corporativos, hechos sociales Para mí sociales son bodas, 15 años Ah, lo que es Me ha tocado bautizos, gente que ¿Bautizas en un drone? Extrañamente Es como más de, ay, es que voy a ser, van a ser 300 personas Y quiero que todo el mundo vea como Toquimbo en la calle, cierro Y todo el mundo está acá bailando saludos Entonces, eso me divierte de los sociales, cuando son salidos ¿Cuántos drones tienen Skygraver? Tenemos tres drones Un Mavic Pro 2, el Phantom 4 Pro Y el Inspire 2, pero usamos dos tipos de cámara El Inspire es el que usamos más para cine ¿Cuál es el que más te gusta volar? El Phantom ¿El Phantom? Es el más nobil Nosotros decidimos así, ¿qué no estás haciendo? Pues pura foto Ah, me llevo el mal No, pues quiero video Me llevo el Phantom Aunque sea casi la misma cámara Sí hay como ciertas diferencias, muy mínimas Pero Claro Y yo siempre les he dicho Yo no, yo no vendo drones, ¿no? Yo vendo imágenes Claro Entonces eso es lo que me da poco ¿Cómo te fuiste metiendo al mundo como de La producción audiovisual por tu formación profesional? Pues nada que ver, o sea Tuve que aprenderla Tuve cursos de fotografía Para aprender a hacer encuadres Pues mucha gente sabe volar un drone Pero no sabe fotografiar Al final de cuentas como yo vendo imagen Tienen que saber de fotografía, ¿no? Y aparte el director o el fotógrafo, el de video assist Llega Oye, necesito que me grabes en el formato tal, 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 calidad tal, 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 tal Porque así, no puedes hacer eso, ¿no? Claro En filmaciones no existe el error Me ha tocado hacer, participar como operadora de cámaras para drone En series de narco, ¿no? Entonces de pronto es de Vamos a hacer la explosión de la camioneta One shot Planea bien la toma Y aunque la planees Ya cuando sucede la acción Nos pasó una vez La camioneta iba a caer por un barranco No sabes a qué tan rápido va a caer Y la tienes que cachar, ¿no? Entonces así, ¿de cómo la hacemos, no? Pues por acá, no, pues por acá, no, pues acá Entonces todo eso lo tienes que hacer así One shot, ¿no? Lo agarraste bien y si no, pues gracias o... Ah, te quedó increíble la tabla, ¿no? O nunca más te vuelven a contratar Lo rescataste, ¿no? Porque la cámara tal, este, nada más cachó este momento Pero con lo tuyo voy a complementar lo demás Tomaste cursos de fotografía Pero tomaste cursos para aprender a volar drones Yo, cuando era joven, fui gamer Yo sabía que en algún momento me iba a servir de algo Pues vi que estaba muy relacionado el mover los joysticks con juegos de primera persona Y me gustaban mucho Entonces vi tutoriales en YouTube, leí el manual Y practiqué, ¿no? Lo más difícil de volar drones es saber cuál es el frente de tu drone Despegar y aterrizar Conforme, pues, vas aprendiendo y haciéndole más callo Ya haces ejercicios de vuelo, ¿no? ¿Están listos, chicos? A bola La realidad es que yo casi siempre vuelo muy despacio Ajá Porque es más poético Oye, y así como te pasaba en la otra chamba ¿Te ha pasado ahora que te dedicas a hacer fotografía aérea? Este, que te digan No, pero ¿cómo? O sea, ¿tú, mujer, eres la que va a volar el drone? ¿Te toca eso? Sí Sí me ha pasado el Oye, te mando a mi socia que sabe volar drone ¿Y sí sabe? ¿Sí puede? Es que la verdad sí me preocupa Y es una toma importante Yo tramité mi licencia para que viera así de A ver, chavo, ya tengo licencia No soy cualquier persona operando un drone ¿Sientes que ya es menos? Pues los que me conocen ya es así de ¡Ay, madre! Y ya me mandan sola O sea, eso está padre porque pues la gente ya confía en tu trabajo Claro Y pues haces tus propuestas ¿Qué le dirías a otras mujeres que pues igual traen la duda o la espinita de decir Yo también te hiciera volar drones Yo creo que la duda de cualquier persona de volar un drone Es más, si se me cae, mi inversión Entonces eso es lo que nos hace dudar Y ahí viene el helicóptero No manches, tú detectas los helicópteros como 15 segundos antes que yo ¿Y hay algo que no hayas podido hacer con un drone que te gustaría hacer? Quiero mi Razer ¿O sea, quieres correr drones? Sí Sí, me gustaría armarme uno y estar ahí Y incorporar al gamer que tenías otra vez en ti pero ya llevarlo al Pues es que es más divertido O sea, la gente que opera manual y que hace Razer Sí tiene un verdadero control de él Porque este como es GPS pues ves que lo dejé ahí y no pasó nada, ¿no? O sea, como que voló y ya Y en el otro no puedes hacer eso Todo el tiempo tienes que estar con el listito así Porque si lo sueltas se cae He participado en activaciones de drones que se arman para que liberen producto Con unos que cargan carteles El que usamos para hacerlo del montaje del teleférico Tenía un bracito Era mandar el hilo y tenías que ir a cierta altura que no se arrastrara Porque abajo hay cajas, cables, antenas, tinacos Y este... Pero fue una experiencia muy padre porque fue otra forma de utilizar drones, ¿no? No nada más fotografía y video Pues ya nos perdimos, la verdad Bueno, no nos perdimos, nos equivocamos en Waze Yo vivía en esa Y cuando me dicen que los ratas me quieren chacalear Así de por favor Por favor ¿Qué quieres enseñar? Dejeste Ay, mira, acabo de ver Tai Chi Quiero aprender Tai Chi Si la regabas poniendo una al revés se volteaba el drone Así pero ni aca apenas va a despegar Al principio te ves ridículo, la verdad Ninguna de seguro cuando estás con un idioma Chao